Música Resulta que ahora nada valgo para ti Después que cuerpo y alma me he entregado a ti Tú me dejas y te vas, ya no te encorto más Después que te entregué toda mi vida, mi vida Música Resulta que perdiste todo el tiempo en ti Y ahora te das cuenta que no eres feliz Que no sentiste amor, que irte es lo mejor Entonces para ti, tantas mentiras, mira Adelante, puedes irte Tú y tu amante, que sean felices Sé que es como y muy bonita Sus amores detrás ahorita Mentirosa Estoy equivocada, eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Me dejas y te vas, ya no te encorto más Después que te entregué toda mi vida, mi vida Te vas a arrepentir, ya lo verás Vas a sufrir al comprender Un día de tantos Vas a llorar por mí Yo sé que si vas a vivir el resto así De tus quebrantitos Y entonces no podré hacer yo jamás algo por ti Quizás yo ya no esté para decirte de nada Y calme tu dolor y te disculpe por amor Y es por lo mismo que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte y nunca como yo Te busca por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo si te va a hacer a un error Lo vas a lamentar, vas a saber en realidad Que como yo jamás te quiso Que fue por interés o por amor Que te burló de ti, de mí, de lo que hizo Y entonces no podré hacer yo jamás algo por ti Quizás yo ya no esté para decirte de nada Y calme tu dolor y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres Y que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte y nunca como yo Te busca por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo si te va a hacer a un error Y que me quede hoy Y que me quede hoy sin ti Y que me quede hoy sin ti Con los antiguos saberes y con una vuelta a los días de la Buda de la banda Jenny Rivera Y a continuación tenemos a Jessica, también el homenaje de Jenny Rivera Después de Jessica tenemos a José, después a Nika, después tenemos a Pancho, Semerayo y Alberto Solo ocupo que me den sus canciones de momento para poder llamarlos el...